Jack, el reprobador, Gloria Trevi Tengo examen final Con el sádico El profe al que le dicen Jack, el reprobador Tiene oídos de radar y ojos de gavilán Su voz es como un trueno que ataca mi cuerpo Le llevo una manzana para ver si le hace gracia La agarra y me la pone en la cabeza y le dispara Sé que me tiene idea porque fui una traviesa Y me siento hasta enfrente y eso me revienta Pero he estudiado bien, muy bien Pues no quiero por nada otro año con él Jack, el reprobador Jack, el reprobador Me quiere reprobar pero voy a pasar Jack, el reprobador Jack, el reprobador Jack, conmigo no podrás Tiene en su oficina los huesos de un compañero Con sangre escribe reprobadas para que resalten Sé que me tiene idea porque fui una traviesa Y me siento hasta enfrente y eso me revienta Pero he estudiado bien, muy bien Pues no quiero por nada otro año con él Jack, el reprobador Jack, el reprobador Me quiere reprobar pero voy a pasar Jack, el reprobador Jack, conmigo no podrás Cuando pones cero se le hace agua a la boca A los de primero lo peor siempre nos toca Cuando pones cero lo goza con el alma Siempre nos arruinan los fines de semana Jack, el reprobador Jack, el reprobador Me quiere reprobar pero voy a pasar Jack, el reprobador Jack, el reprobador Conmigo no podrás Conmigo no podrás Jack ¡Aplausos! ¡Gracias!